Si, ahora, J Lani, el guay no ha visto tu surferito con calle, papi, ahora andamos con el negro pa' no perder la costumbre, pa' que no digan que lo que yo cante es maleanteo, chécate esto, mami Los que no saben es que yo quisiera amarte, llevarte un mundo donde estemos tú y aparte Aunque la gente diga que no te conozco bien, me tienes espaciado en Marte Los que no saben es que yo quisiera amarte, llevarte un mundo donde estemos tú y aparte Aunque la gente diga que no te conozco bien, me tienes espaciado en Marte Quiero saber si tú me miras de la forma en que te miro, si yo te tiro y tú te vas conmigo Yo sé que tú no eres de esas, yo sé que no te enamoran con fresa y que el dinero es lo menos que te interesa Pero es que a mí me contas que tú quieres un tipo que te tenga el día y que no esté siempre con la pocería Yo te juro por Dios que voy a luchar hasta que por fin te haga mía Aunque tú digas que soy más de los mismos en Freestyle Manía Es que detrás de ti llevo de luna a jueves los otros tres días escribiendo un tema, mi amor, pa' que no te quejes Y si por tirarte me metieran preso, que me den 120 porque voy a seguir con tal de darte un beso y que se joda Perdóname, discúlpame señora, es que llevo como más de cuatro horas Tratando de expresarle lo que quiero, hago lo que sea sin miedo, hasta corran vos el puerto vi entero Y es lo que va a tri, en esto la música yo no me dejo, pero en esto de la gata me pongo medio pendejo Y yo sé que la gente dice que yo estoy bien loco, temiendo atrás como más de cuarenta y cinco totos Es que no saben que la que quiere eres tú, la que tiene los receptacles y los switches de mi luz Con la que quiere estar, con la que se me hizo difícil conquistar, es con la que me quiero casar Es que no saben que por ti hago lo que sea, hasta puedo luchar contra viento y marea Hasta puedo reunir todito mi dinero para irme contigo de crecero Es que no saben que por ti hago lo que sea, contra el lucho, viento y marea Es que no saben que hasta reúno todo mi dinero para irme contigo de crucero No saben, bebé, que yo quisiera amarte, te haría lo que fuera por estar contigo Un minuto donde estemos solo tú y yo Mami J Lani Víjate de eso, el coro es improvisado, por eso me perdí un par de veces, pero que pasa Estamos aquí, para que no digan que lo único que yo canto es maleanteo Papi, está beando con el pop y el negro, papi, vamos a romper J Lani Vamos a subir para allá arriba A adueñarlo de la cima El que me tire lo pasó por encima El J Lani Guaynavito Chikuru da, chikuru da, chikuru da Chikuru da 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 Hola mi gente, lo quiero mucho, Freestyle Mania, Pollo Ya tú sabes, vamos a subir para allá arriba en nombre de ustedes Hola mi gente, después ya te hablamos papi, matamos la liga Sí